Uno de los cuadros que tiene el Prado de Rubens, que tiene una historia más interesante, es la gran adoración de los magos, el mayor de los cuadros de Rubens que tiene el museo. Es un cuadro pintado originalmente por Rubens en 1609, por encargo de la ciudad de Amberes, regalado por la ciudad a un emisario español unos pocos años después, enviado a España, confiscado más adelante por el rey Felipe IV e instalado en su colección, donde Rubens se lo encuentra durante un viaje a Madrid 20 años después de haberlo pintado. Y es por lo tanto un cuadro especialmente interesante para que podamos intentar entender qué es lo que el pintor decidió cambiar de una imagen que él mismo había pintado 20 años antes, en el momento en el que se la encuentra 20 años después. Si se mira el cuadro con cuidado en las salas, se puede ver que en la parte superior y en la parte derecha hay grandes franjas añadidas, eso son porciones de pintura que Rubens añade al cuadro para hacerlo más grande de lo que era originalmente. Si miramos en la parte superior derecha, montado sobre un caballo blanco, hay una figura que mira hacia atrás, hacia el centro de la escena. Es un autorretrato del propio Rubens, el único que pintó de sí mismo dentro de una escena que trata de otra cuestión. Rubens se retrata a sí mismo con una cadena de oro, que era un elemento que se recibía como regalo de príncipes y por lo tanto era una señal de distinción especial. Se retrata a sí mismo también con una espada al cinto, también un elemento de uso restringido en la época y para el cual los príncipes y los reyes tenían que dar un permiso especial y por lo tanto Rubens una vez más se está retratando, llamando la atención sobre el estatus especial del que él disfruta. Gracias por ver el video.